del terrible problema en el que estás metido. ¿Solamente piensas en ti? ¿No piensas en tu madre ni en el valor de tu apellido? ¡En nada! ¡Absolutamente nada! Chuchu, mi amor, mi niño, siempre te voy a proteger. Te amo, pase lo que pase. Má, sorry, pero es que ahorita tengo que pensar por el baby y por mí. Y prefiero estar en casa de mi tía que en la de los hermanacos. A ver, ven, mi amor. Ven. Por favor, escúchame. Escúchame muy bien. Es cierto que no tenemos la vida de lujos de antes, pero a tu bebé y a ti no les va a faltar nada. Mami, no quiero pelear, ¿sí? No, mi amor, yo tampoco, al contrario. Quiero que sientas que puedes contar conmigo. Yo soy tu mamá y yo voy a estar de tu lado siempre. Me asusté tanto, mamá. De verdad pensé que me iba a morir, que iba a perder al bebé. Pero ahora que me acuerdo lo que Omar me hizo, ojalá hubiera pasado. No, 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 no. Tú y tu bebé van a estar muy bien, de verdad. Y mereces ser feliz, como cuando nacieron ustedes. Yo fui muy feliz y si un día sientes que ya no tienes la fuerza para seguir adelante, yo te presto la mía. Te juro que juntas vamos a superar cualquier obstáculo. Muy bien. ¿En serio? Sí. ¡No, Valentina, ya llegamos! ¡Qué bueno que llegaron bien, Chole! Mira, él es Mario, mi cuate. Ya lo instalé en el cuarto que se desocupó, Chole. Mucho gusto. Gracias por recibirme aquí en su pensión. Un gusto, Mario. Bienvenido. Gracias. ¿No nos presentaron formalmente? Yo soy Olga, la prima de Chole. Mucho gusto. Y yo soy su novio, el Juanda. ¿Como que te me haces conocido? ¿Ares el cuate de Don Tavo o no? Sí, Gustavo es un muy buen amigo mío. ¿Novios? Ay, chis, ¿a poco en ese viaje ustedes dos se hicieron novios? Así como lo oyes, chica. Y dudo mucho que esa relación tenga futuro. ¿Qué pasó, Chole? Métele freno a tus buenos deseos. Vas a ver que sí. Todo el barrio se va a enterar que Juan Gabriel Ramírez Pérez es hombre de una sola mujer. Ay, ajá. Y no eres tú. Ma, Omar me habló y me dijo que quiere verme. No sé qué vaya a pasar cuando lo vea. ¿Qué dice tu corazón, mi amor? Ay, ma, pues que lo amo. Quiero que sepa que vamos a tener un bebito súper cute. Cuéntaselo, mi amor, cuéntaselo, cuéntaselo. Y vea lo que realmente quiere cada uno. Es que me da miedo que ya no se quiera casar conmigo. Ya me había dicho que no era momento para tener un bebé. Ma, me voy a morir de tristeza si me abandona como mi papá. ¿Y si se va qué? ¿Qué, mi amor? Yo no me deje vencer. Yo aquí sigo porque tu hermana y tú son mi motivo para levantarme cada mañana. Mi amor, si Omar y tú se aman, mira, van a encontrar la manera de arreglar lo que pasó, te lo juro. Pero también si te engañó, tienes que pensar bien tu decisión. Y no te tienes que casar solamente por el bebé. Ok, ¿y qué voy a hacer sola? ¿Qué? ¿Tú no estás sola? Tu abuela, tu hermana y yo estamos contigo y con ese hermoso bebé que está creciendo dentro de ti. Mi corazón, no tengas miedo. Decide sin presiones. Y tu lugar está a mi lado. Vámonos a la casa. Vamos. Allá podemos seguir hablando. Vete, vámonos. No, 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 no. Venga, ma. Yo me voy a quedar a vivir aquí. Abuelita, aquí están sus chuchos para que se los tome. Ay, hijito. No, créate que sigo muy preocupada por Natalia. ¿Cómo estará su muchacha? ¿Y si le preguntas a Regis? No se apuere, abuelita. Ya me avisó que ya llegaron bien a la ciudad y me dijo que ella después me cuenta todo lo que pase. Mientras voy a estar aquí con ustedes, lo que tenemos más noticias. Dios irá a que todo esté bien y que Natalia regrese con su hijita sana. Cero pienso regresar a la barriada con los hermanacos. Ma, me deprime vivir entre los pobres. Además, mi tía me dijo que puedo vivir aquí. Ya le dije que sí. Mi amor, a ver, corazón, como mujeres, ahora más que nunca tenemos que estar unidas. Te juro que solamente así. Vamos a salir adelante. Yo te quiero ver sonreír cada día de tu embarazo. Yo los voy a cuidar. Los voy a cuidar a ti y a mi nieto. No. No, ma, y please, no trates de convencerme. Ya tomé mi decisión. A ver. ¿Cuánto tiempo piensas estar aquí? No sé. No sé el tiempo que sea necesario. Mi tía se va a hacer cargo de los gastos antes y después de que nazca el bebé. ¿Pero por qué? No. No tienes por qué pedirle nada a ella. Me corresponde a mí porque yo soy tu mamá y para eso estoy trabajando. ¿Y qué vas a hacer para pagar todo lo que necesito? ¿Vas a vender más postres? ¿Vas a buscar un trabajo? Ma, nunca lo has hecho. Bueno, soy capaz de eso y más. Por cuidar de ti. Porque eres mi hija. Porque te amo. X, mejor piensa que te estás quitando una carga de encima y ya. No, mi amor, tú no eres una carga para mí, Andrea. Por favor, piénsalo bien. Tu tía puede cambiar de opinión y correrte en un arrebato. Y yo sé que estoy, que estoy en otra situación, que no estoy en condiciones de ofrecerte estos lujos, pero sí te puedo dar todo, mi amor. Por favor, ven conmigo. Te quiero cuidar. No sé, tu mamá. Ven conmigo. Vámonos. Monuit. ¿Cómo está, Andrea? Bien. Natalia está con ella. Bendito sea en Los Ángeles. Constancita, veo que tienes visitas muy distinguidas. Gente de primer nivel. Claudio, en esta casa, Vicente y su familia siempre son bienvenidos. Tan bienvenidos que mi hija no les ha ofrecido ni un vaso de agua. Claudio, pídele a Delia que les ofrezca algo de tomar. Gracias, señora. Gracias. Constanza, ¿me acompañas un momento? Me gustaría hablar contigo a solas. ¿Y qué tal el viaje de regreso, mi Gustavo? Todo bien, Chente. Todo bien. ¿Qué te sucede, Constanza? Nos sacaste de tu casa con pretextos para salir con Andrea. Tu hermana me contó su versión, pero quiero que tú me digas en verdad lo que está pasando. ¿Que la historia se repitió? Omar engañó a Andrea y rompió su compromiso. La abandonó tal como Adrián dejó a Natalia. ¿Y a ti te va a pasar lo mismo si no cuidas tu matrimonio? no seas absurda, mamá. Un hombre busca lo que no tiene en casa, Constanza. Y Gustavo se siente muy poco valorado por ti. ¿Estás a tiempo de remediarlo, hija? Si no quieres ser la siguiente en quedarte sola. No, 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 no. A mí nadie me abandona porque no soy estúpida como Natalia. Ni una chiquilla ingenua como Andrea. Bueno, y tampoco como tú. Ahora es en mi contra. Siempre fuiste la otra. Jamás conseguiste que mi papá te diera tu lugar. Mírate. Terminaste casada con un borracho porque solo un hombre patético y vividor como Claudio se atrevió a proponerte matrimonio. A ver, barájamela más despacio. Te lanzaste el viaje para echarle lazo a Chenti y regresaste de novia de su carnal. Pues es que una se tarda de esperar y que no la atiendan, chica. Ya desperdicié años de mi vida esperando por un hombre que pues nada más me ve como su amiga. Ay, pues es que tú que te pones a andar detrás de un casado, manita. Pues sí, ya sé. Igual le tienes razón, pero... Ay, no sé, es que cuando se quedó viudo pues yo pensé que podía tener una oportunidad, ¿sabes? Dije, mira, me pongo bien perris, lo conquisto y pues no, no se dejó. Oye, pero a ver, ¿cómo fue que el Juanga se te aventó, eh? Ay, ¿a poco sí te gusta? Pues es que tiene lo suyito, el chico. Pues nos besamos por accidente, pero pues así como que hubo, ya sabes, así como que magia, algo especial y pues decidimos darnos una oportunidad. Pues órale, eh. Ojalá que no te vaya a jugar, chueco, ya ves cómo es de ojo alegre. No, hombre, pues cuando lo conocí me andaba echando el perro, pero hice camarrar a su cachurro de un guamazo. Pues por eso te estoy diciendo que la verdad sí tengo miedo, que me lastime, oye, pues porque yo sí estoy ilusionada y ve cómo es. Se quiso pasar de mano larga conmigo, pero yo obviamente le puse un hasta aquí y le dije no, yo en damita bien virgen al matrimonio. ¿Qué? Mejor cuéntame, ¿qué onda con ese chico, el tal Mario? ¿Es tu galán o qué? Ay, no, ¿qué más quisiera? Solo es mi cuate. Es que anda bien enamorado ahí de, pues, de la señora Natalia. Ay, la señora Natalia, ¿qué tiene esa vieja, eh? Que todo mundo anda ahí detrás de ella. No entiendo. No, pues, no sé. No, pues, yo tampoco. No sabes cómo me duele que mi hija preferirá quedarse en tu casa. No, 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 no te pongas sentimental ni hagas un drama, ¿ok? Si André decidió vivir conmigo es porque está viendo por su bienestar y el de su hijo.